Si va o adentro, Junín y Orquesta nos visitan en el escándalo del 13. ¡Gracias! Perdona si te dije una mentira en esta noche de amor, perdona si te dije que era libre cuando sé que no soy, perdona si al despertarte notas que yo no estoy, perdóname si me fui sin decirte adiós, perdona si en tu cama he saciado toda mi pasión. Perdona si en tu boca ha quedado de mi piel el sabor, perdona si te dije que te amo al hacerte el amor, perdóname si me hablé con el corazón. Y te besé, te hice el amor y al paresarme te dejé una flor sobre el tocador, sobre el tocador. Perdona si en tu almohada ha quedado un poco de mí, perdona si entre noches quisieras que estuviera allí, perdona si pronuncias mi nombre. Al soñar hacer el amor al soñar hacer el amor, perdóname, te lo pido de corazón. Y te besé, te hice el amor y al paresarme te dejé una flor sobre el tocador, sobre el tocador. Perdóname si en tu alma sin negar que si con mentiras en el despertarte notas que te conquiste, perdóname. Mira, 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 perdóname, pero alguien me espera. ¡Princer! ¡Princer! ¡Vanzuí! ¡Yunic! ¡Felicidades, Ariel Ortiz! ¡Felicidades, Ariel Ortiz! ¡Felicidades, Ariel Ortiz! ¡Felicidades, Ariel Ortiz! Te hice, te hice el amor y al marcharme te dejé una flor Sobre el tocador, sobre el tocador Perdóname si te callé, si con mentiras en aquel café Te conquiste, perdóname ¿A quién? Felicidad de Ariel Un cariño para la niquiteta 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 Un cariño para la niquiteta